¡Buenos días, cuchubletillos! ¿Qué tal estáis con sitios bonitas? Bueno, ¿qué tal estáis bonitas? Bueno, nosotras muy muy bien, hoy es el cumpleaños de papi y bueno, ahora mismo se encuentra trabajando, pero vamos a ir al centro comercial porque le voy a invitar a comer, creo que el pobrecito mío se lo merece y bueno, que no todos los días se cumplen 23 años, ¿verdad? Bueno, si veis que tengo aquí la funda nórdica, es porque, como os comentaba ayer, Martina estuvo muy malita, vomitando y tal, nos vomitó en la cama y he tenido que cambiar absolutamente todo, así que ahí se está secando porque la verdad es que esta es la que más me gusta y la que más nos calienta y nos cubre bien porque mi cama, al ser de Ikea, no todas las fundas nórdicas me van bien, así que bueno, pues eso. Ah, y os voy a enseñar mi outfit de hoy para que veáis cómo voy y eso. Pues nada, me he hecho así en el pelo unos bucles, un poquito así, que últimamente me gusta hacérmelo, no sé por qué, que siento que me queda bien. Luego, llevo una camisa de cuadros rojo, gris, blanco y negro, que me gustan muchos, del Estradivarios, pero de hace ya tropecientas mil temporadas. No sé, me gustan mucho, unos vaqueros. Estos vaqueros son de Zara y mis botines. Mis botines que me encantan, estoy enamorada de ellos porque lo bueno de estos... Bueno, ahí tenéis a Martina y no os va a dejar ver mucho los botines. Lo bueno de estos botines es que tienen tacón, ¿vale? Pero que son súper, 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 hiper, mega cómodos y no lo sientes y pues te estiliza un poquito más lo que es la pierna, ¿no? Así voy a ir, luego me voy a poner una chaqueta váquera y un fular para no coger frío en mis pechámenes. Y bueno, de maquillaje, nada, voy súper sencillita como podéis ver. Nada, solo me he hecho lo que es rimel, un poquito fijador de las cejas, que yo las tengo un poquito rebeldes, un poquito de colorete y pintalabios rojo. Me encanta este pintalabios rojo, estoy súper enamorada de él. Me encanta el color, la pigmentación, la jugosidad que da, me encanta. Así que, pues nada, ahora voy a vestir a Martina y os voy a enseñar lo que le voy a poner hoy. A Martina le voy a poner este vestidito que le compré el otro día, que ya os lo enseñé, si no recuerdo mal, en dos vídeos anteriores. Con este lacito en el pelo, estos leotardos así en color crudo y estos zapatitos que me encantan, estoy enamoradísimos de ellos, es que me parecen preciosos. Y así va a ir un poquito hoy más formal, va a ir hoy un poquito más de niña pijita. Una cuchofletilla, ya hemos llegado al centro comercial, ahora solo falta que llegue Jonathan. Jonathan salió hoy a las 3 y cuarto, pero entre que llega, coge el tren y todo, pues quedamos aquí sobre las 4, 4 y media, son las 4 y 10 o cosas así, y todavía no está. Así que creo que me tocará esperar un poco. Y vamos a comer, le voy a invitar al Foster Hollywood hace muchísimo, muchísimo, o sea, antes de que estuviese embarazada, que no venimos a comer al Foster. La verdad es que me apetece un montón, un montón, un montón, y a él también. Así que eso es lo que vamos a comer. Aquí tenéis al cumpleañero. Cumpleaños feliz. ¿Cuántos cumples? 23. Madre mía, que mayor, ¿eh? Madre mía, que se dicen pronto en 23, se tiene la boca tu 23. ¿Y te sientes viejo? Yo me siento igual que con 22. Pero siempre, cuando cumplí 18, como nunca he bebido ni fumarina ni he ido a discoteca, pues es como si hubiera cumplido 15, ¿sabes? Es que me he dado igual. A mí también me pasó eso. Sí. ¿Cumplir los 18 contigo a dónde me iba yo? Pero tú la discoteca sí le salía. Pero antes de conocerte. Y vamos a comer en el Foster. ¿Verdad? Sí. ¿Es una colaboración con ellos? No. ¡Hola! El móvil de la Chochi. Para mí las patatas más ricas que hay. No están tan ricas como mi lasaña. Ayer Jonathan hizo lasaña, pero no lo grabó. No le lo enseñé, mi primera lasaña. Se cogió solo la lasaña pa' él. ¡Esta buena! Bueno, chuletillas, pues ya hemos acabado de comer y ahora vamos a entrar al Carrefour a ver los últimos regalos ya que nos faltan para el radio. A ver si los acabamos de comprar ya, ¿verdad? Sí. Así que, bueno, ahora os contamos a ver qué vemos para Martín. Están viendo las cocinitas y los accesorios, porque como ya comenté en un vídeo, pues a Martín me demora un montón, así que estamos barajando entre varias. No sabemos si cogerle una así, como esta, así chiquitita, o como la de allí, que también viene con su lavadora y tal, que es chiquitita, o una más así. Que es que esta, por ejemplo, esta, que te viene con 17 accesorios y esa sí no es demasiado grande, pero es más grande que esta, te vale igual. O sea, es que esta me parece súper cara para lo que es, 39 euros. Lo que pasa es que no es más chiquitita, pero a lo mejor esta es como que le da más uso, o sea, para cuando también sea un poquito más mayor. Y luego, esta de aquí arriba, esta de aquí te vale 20 euros y está muy bien también. Está muy bien. Y luego también estamos a ver si nos ponemos de acuerdo para comprarle una muñeca. Porque como ya sabéis, últimamente está que Trina con las muñecas no para de cogerlas y quiere una muñeca. Mira, ¿te gusta? ¿Te gusta la muñequita? Mira, mira. Mira qué muñequita. ¿Te gusta, mi amor? ¿Qué? ¿Qué te gusta a ti? Es lo que quieres. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? ¿Qué le pedimos a los reyes? ¿Qué quieres que te traigan? Que bien ha estado. Ha hecho voz en directo. He estado hasta el 31 de diciembre y todas las cosas de maquillaje al 50%, pero como veis ya no queda nada. Está todo desvalijado. Así que creo que he llegado bastante tarde. Lo único que me gustaba así, pero es que está roto y para llevarlo no roto no me lo llevo. No me gusta y lo otro sí que me llamaba la atención, pero no sé si le voy a sacar provecho. Es esto. Así que es que no sé si le voy a sacar provecho. Y tampoco quiero comprar y saciar mi ansias de consumismo. Mirad, cuchocletillas. Por aportar ideas. Estoy por cogerle uno de estos para Martina para reyes. Es todo súper chulo porque es para el agua, es jugado en el baño con Pocoyo. Y te viene todo esto. O sea, te viene un libro para el baño, 20 piezas de foam, 4 ceros de jabón con una bolsa de ventosa. Y está genial porque esto puedes pintar en el baño, luego se borra. Y muera un montón. Y creo que está súper bien. Luego también he visto este, porque el de la granja, que a Martina le gustan mucho los animalitos, está súper bien. Y te viene un cuento, un rompecabezas, aunque el rompecabezas es un poco pequeño todavía para ella, y 5 figuras de madera. Pero luego también está este. Lo que pasa es que me echa un poco para atrás porque no es para su edad. También me llama mucho la atención este que te enseña los sonidos, los sonidos de los animales. Y como es de animales, pues también le puede gustar mucho a Martina. De los vehículos, los juguetes y los animales. Y aquí está Martina, que hoy ya está muy tontorrona, muy cariñosa. Y solo quiere mi bicho. Y solo quiere mi bicho. Ella está llena tan con su consolita. Hoy que es su cumpleaños. Hoy que es mi cumpleaños me deja jugar la consola. ¡Qué mentira! Pero si juega siempre que le dé la gana el tío. Si muchas veces madruga por las mañanas para que le dejemos tranquilo jugar. ¿Vosotras veis normal eso? Yo madrugo siempre. Para jugar. Es bueno madrugada. Para jugar. Dice, es que así hago las cosas que luego no me dejáis vosotras hacer. Es mi tiempo. Es su tiempo. ¡Cuchopletillos! Pues ya es día 30. Ya no queda nada para año nuevo. Y sí, ayer no grabé nada. Solo grabé lo que visteis del cumpleaños de Jonathan. Cómo fuimos a comer y ese tipo de cosillas. Pero es que luego fuimos a celebrarlo con la familia. Y hay veces que en ciertos sitios, en ciertos lugares. O se me olvida sacar la cámara porque estamos muy a gusto hablando. Estamos ahí tranquilamente. Me da un poquito de reparo. Porque prácticamente toda mi familia sabe que yo subo vídeos a YouTube. Casi todos también me ven. Y esas cosas. Pero bueno. No sé. Aún así me da como un poquito de cosa. Es como meterles ahí la cámara. Y nada. Me quería ya despedir. Daros mil gracias a todas las que habéis felicitado a Jonathan por su cumpleaños. Hacerme caso que le he hecho llegar cada una de las felicitaciones. Cada uno de vuestros mensajitos. Y la verdad es que estaba yo súper contenta. En plan. Ay, a mí también me felicitan. Ay, a mí también se acuerdan. Estaba súper ilusionado. Y bueno. Yo mi cumpleaños se lo voy a dar el sábado. Que lo vamos a celebrar con nuestros amigos. Hoy. Hoy, Jonathan. Que es miércoles. Trabaja todo el día entero. Entonces tampoco ayer pudimos hacer gran cosas. Hoy se ha despertado a las 7 de la mañana. No llega hasta las 11 de la noche. O sea. Hoy era un poco caos. Entonces no podíamos haber celebrado nada ayer. Nos vinimos pronto a casa. Nos acostamos. Hicimos prácticamente rutina diaria. Así que el sábado lo vamos a celebrar con nuestros amigos. Y ya lo veréis. Así que nada. Que me despido aquí. Que muchísimas, muchísimas gracias por estar otro día más con nosotros. Por felicitar a Jonathan. Por todo vuestro cariño. Todo vuestro amor. Un beso muy, 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 muy grande. Y nada. Un besazo. Un besazo. Un besazo. Un besazo.